¿Cómo les va? Estos son los cinco minutos más interesantes. Estamos transmitiendo desde el Club de Golf Valle Imperial. Este Club de Golf Valle Imperial tiene el campo de golf uno de los más largos en la República Mexicana y que tiene determinadas características que lo hacen muy especial. Aquí estamos con el marco del Club de Golf acompañados por nuestra psicóloga de cabecera, por Silvia Martínez Álvarez. Silvia, ¿cómo estás? Muy bien, Ramón. Muchas gracias. A lo mejor soy un poco alarmista pensando en que hay una psicosis generalizada, mórbida, enfermiza en la sociedad mexicana. ¿Es correcto esto? Pienso que sí es correcto que lo estés visualizando de esa forma. Creo que vale la pena darle la dimensión que tiene todo lo que está sucediendo, que no es cosa pequeña. Decíamos que estamos dando positivo como sociedad a una crisis. La crisis significa que estamos en un proceso intenso de cambio, que vamos a dejar de ser la sociedad como la conocíamos antes para convertirnos en algo mucho mejor, pero el proceso naturalmente duele. Y se atraviesa la enfermedad, se atraviesan muchas cosas durante los procesos de crisis social, pero eventualmente pienso que vamos a salir evolucionados, vamos a salir en un nivel de conciencia superior. Me gusta, me gusta mucho que seas muy positiva y que avizores un muy buen futuro. Yo estoy, amables amigos, invitándoles un café. Un café La Flor de Córdoba. ¿Gustas un cafecito? Café La Flor de Córdoba, que este año está cumpliendo 82 años de presencia aquí en Guadalajara. El próximo 8 y 9 de marzo se convoca a dos eventos importantes para la sociedad mexicana. Uno es la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y el 9 de marzo se convoca a un Día sin Mujeres. ¿Cuál es la opinión, Silvia? Me parece que tengo una opinión positiva del tema. Voy a participar de manera activa en ambos momentos. Todos los movimientos sociales o los grandes cambios vienen acompañados de un grupo grande de personas que se suman en pro de un mismo esfuerzo. Más allá de dejar fuera un grupo social, me parece que lo que pretendemos es unificar nivel de conciencia de una población que ha estado siendo vulnerable y golpeada. Entonces me parece que son como el momento preciso de gestión de cambio donde nos vamos a unir multitudes para provocarlo, para generar conciencia. Me siento involucrada y positiva con ambas convocatorias. Ahora, hay algunas personas o algunos extremistas, algunas extremistas que están llevando esto como una especie de guerra de sexos, o sea, como una manifestación contra lo masculino, contra los hombres. Esto es válido. Y el otro aspecto es el de la violencia que a veces se ha desatado en algunas de estas manifestaciones que termina peor, siendo la, está peor la solución que la enfermedad. Claro, en mi óptica no debiéramos como polarizar de unos contra otros porque la sociedad somos todos. En la sociedad hay hombres y hay mujeres. Entonces más bien es sumar, en mi óptica es sumar, claro, vamos a levantar la mano la población vulnerable. Somos quienes estamos convocando y quienes estamos provocando el movimiento, pues porque somos quienes estamos incómodos. Pero también creo que hay muchos hombres que se están sumando, los que ya trascendieron, los que ya generaron un nivel de conciencia diferente, que también se están sumando a apoyarlo. Entonces más que una guerra de sexos, me parece que es un esfuerzo social sumado de personas, de un grupo vulnerable que está saliendo para tener una sociedad mejor. Habrá unos que se quedan fuera, pero podrán ser hombres y podrán ser mujeres que se quedan fuera del movimiento, pero aún así el movimiento se va a dar y la trascendencia a un nivel de conciencia más alto también se dará. Pues son las opiniones de Silvia Martínez Álvarez, que está aquí como con frecuencia viene a Supermesa 58. Yo soy su servidor Ramón Guardado. Muy agradecido, mucho, muy agradecido porque usted amablemente nos abre las puertas de su hogar. Muchas gracias. 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 Gracias.